Música Seguidamente trabajamos en nuestra materia de ortografía divertida, donde trabajamos en nuestro libro. Para trabajar esta materia, abrimos en la página 9. En la página 9 vamos a hablar acerca de las vocales y las consonantes. Ya lo habíamos trabajado en nuestro cuaderno en las clases anteriores. Sabemos cuál es una vocal, A, E, I, O, U. Las escribimos y ya sabemos que las consonantes son las otras letras, como una D, una F, una R, la C, la L. Son las otras palabras, las otras letras, ¿verdad? Esas otras letras las llamamos consonantes. Trabajamos en la 9. Escribimos las vocales, completamos. Las letras se pueden pronunciar solas. ¿Cómo se llaman? Vocales y las demás son las consonantes. Después, estas palabras les faltan vocales. Las vamos a escribir. Pasamos en la página 10 y con nuestro color azul vamos a colorear las consonantes y las de color amarillo, las vocales. Luego, pasamos en esta última actividad. Tengo una palabra. Ahora, salsas. Voy a quitarle una letra para formar otro. A, salas. Luego de salas le quito una letra, alas. Luego a alas le quito otra letra, las, la y a. Va a terminar, o las tres deben terminar en vocal. Solo le voy a cualquier letra, le puedo quitar para formar otra. Otra palabra que al menos suene de manera coherente. Eso ha sido todo en nuestra materia de ortografía. Muchas gracias. Y en nuestra materia de español lecturas, abrimos nuestro libro de cuento de tesoros. Abrimos la página 8 y la página 9. Hablamos acerca de qué se trataba este cuento. Recordamos un poquito de qué se trata. Y ahora pasamos con otro tema. El 10 y el 11. Donde hablamos acerca del cazador fanfarrón. Lo leímos de manera grupal. Seguimos la lectura. Respetamos la lectura de nuestros compañeros. Y le dio una lectura a la maestra. Después de esa lectura, ahora voy a responder. Abro mi libro de tesoro de cuentos 2 de actividades. Abro la página 4 y resuelvo. Después de haber leído y comprendido mi cuento, voy a ordenarlo de acuerdo al cuento. ¿Cómo fue pasando cada acción? ¿En qué momento? ¿Cuál pasó primero? ¿Cuál pasó después? Y lo voy a estar enumerando de 1 al 4. Y fácilmente, aquí voy a encontrar el camino que siguió el cazador presumido para huir de los animales. Encuentro el camino y con un color favorito lo coloreo. Eso ha sido todo en nuestra materia de español lecturas. Muchas gracias. Bien, y en nuestra materia de formación cívica y ética, el de Libro Santillana, vamos a abrir en la página 4 y vamos a ver el tema muy importante. Mi familia me protege. Sabemos que para una familia, ¿verdad? Es muy importante porque en nuestra familia podemos encontrar seguridad, paz, armonía, ¿verdad? En nuestra familia nos pueden brindar confianza, seguridad, amor, educación. Pero claro, todas las familias somos diferentes. Algunos están conformados papás y los hijos, solo mamá y los hijos, o solo papá y los hijos, abuelito y los nietos. Cada familia es diferente. Hay diversidad de familias. Así que para este tema vamos a dibujar a nuestra familia para saber e identificar cómo es nuestra familia, cómo está conformada nuestra familia. Después, en el número 2 vamos a completar. Mi familia está conformada por, escribo los integrantes de mi familia. Pasamos en la siguiente página que es la 5 y vamos a completar. Mi familia me brinda bienestar cuando me lleva a la escuela. ¿Y yo qué debo hacer? Realizar mis tareas, portarme bien, escuchar a la maestra, etcétera. Cuido mi salud y qué debo hacer. Yo también cuidar mi salud. ¿De qué manera? Lavarme las manos, comer saludablemente, etcétera. En el número 4, escribe otra acción que realiza tu familia para cuidar tu bienestar. Bueno, quizá mi familia me da una casa cómoda, donde pueda dormir, donde estar bien, sin que me moje. Y escriben su respuesta. Y hablamos acerca del DIF, porque el DIF, ¿verdad? Es el que se encarga, son instituciones de encargar, de que se encargan de cuidar y proteger los derechos de los niños. Y vamos a colorear las funciones que realiza el DIF. Bien, y por último, contestar la número 6. Hablamos un poquito de equidad de género. Bien, eso ha sido todo en nuestra materia. Muchas gracias. Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando en la materia de matemáticas, con el tema relacionando cantidades. Ya sabemos que las decenas es de color rojo, representamos de color rojo, y está de nuestro lado derecho. Y las unidades están en nuestro lado izquierdo, representado con el color azul. Bueno, eso ya nos quedó claro. Bien, ahora este número, ¿cómo se lee? Cuarenta y siete, ¿verdad? Porque las decenas están en un lado izquierdo y las unidades del lado derecho. Bien, para esta actividad, entonces vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a escribir el número que está representado en el abaco. Vamos a ver que en el abaco, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas bolitas hay? Y lo escribo en el lado que corresponde. En el azul, uno, dos, escribo las bolitas que corresponden. En el número dos, en la actividad número dos, ahora voy a escribir las bolitas. Ya no las voy a contar para escribirlas, ahora yo las voy a escribir con la cantidad que se me está dando. Por ejemplo, el siete, escribo siete bolitas, ¿de qué color? Exactamente, de color rojo, porque son decenas, está en el lugar de las decenas. Cuatro bolitas azules, ¿por qué? Porque está en el lugar de las unidades. Pasamos en la siguiente página, que es la sesenta y cinco, y en la actividad número tres, ¿qué voy a hacer? Unir con una línea el número y el abaco. El abaco, cuento las bolitas, ocho, dos. ¡Ah! Aquí hay ocho bolitas y aquí hay dos. Entonces me forma ochenta y dos, y lo uno con el ochenta y dos. En la actividad número cuatro, escribo el nombre de los números, nueve, quince, veintiséis, etc. Y en la actividad número cinco, voy a relacionar con una línea cómo se lee y el número que corresponde, treinta y cinco. ¡Ah! ¿Dónde está el treinta y cinco? Y lo uno. Eso va a ser todo en la materia de matemáticas. Tengan un excelente tanda.